Elrojinegro.com Comparte tu pasión Elrojice Elrojinesgro.com Elrojites.com Elrojime.com Elrojhe divide.com Elrojinesgro.com ¡Gracias! 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 Testigo del ojo siempre en la cabeza Lo vamos a matar a todos los niños Lo vamos a matar a los putos de los niños La cabeza no corre al patate caos Los goles a la tinta que la tiró La cabeza testigo a donde cubre A la gente boludo que sube a la vez En mi vida no me vuelve a la mente Yo vengo a alejarse con toda esa gente La gente o pierna no me interesa Testigo del ojo siempre en la cabeza Lo vamos a matar a todos los niños Lo vamos a matar a los putos de los niños La cabeza no corre al patate caos Los goles a la tinta que la tiró La cabeza testigo a donde cubre A la gente boludo que sube a la vez En mi vida no me vuelve a la mente Yo vengo a alejarse con toda esa gente Lo he mostrado La cabeza testigo a donde cubre a la tinta que la tiró La cabeza testigo a donde cubre a la tinta que la tiró La cabeza testigo a donde cubre a la tinta que la tiró La cabeza testigo a la tinta que la tiró La cabeza testigo a la tinta que la tiró La cabeza testigo a la tinta que la tiró La cabeza testigo a la tinta que la tiró La cabeza testigo a la tinta que la tiró La cabeza testigo a la tinta que la tiró Andemos todos los que se fueron al descenso, les pasó por cinalento y no vuelven. ¡Cabió y duermos para que cambie me ayude, le va a hacer las ventas de la calle! ¡Cabió! cybersecurity Sigue pasando los años y vos seguís siendo cagó. que fuiste a la vez como racín y como insinuó. Arrancemos lo que le vuelo, en toda la cancha correr, vos sos un jugo de los primeros, vos sos un jugo de la vez, vos sos un jugo de la guerra, el jugo de los primeros que me va a quedar. La cancha está descontrolada, y hoy no podemos parar, y hubo lo que yo más quiero, el juego da el corazón, arrancemos lo que le vuelvo para ser campeón. Siguen pasando los años, y vos seguís siendo la voz, que fuiste a la vez como racín y como insinuó. Acá se voló que le vuelo, en toda la cancha correr, vos sos un jugo de los primeros, vos sos un jugo de la vez, yo soy un destrozador grande, por eso eres cualidad. que la cancha está descontrolada, y hoy no podemos parar, y hubo lo que yo más quiero, el juego da el corazón, yo no voy a dar el corazón, que va toda la paz en la que pone los huevos. A pesar de los años, los primeros que vivimos, que estaré a tu lado, roquineros queridos, roquineros queridos, aquí está la gloriosa banda del torneo, la que va a toda paz en la que pone los huevos. A pesar de los años, los primeros que vivimos, 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 la que va a toda paz en la que pone los huevos. Hisao Hué de la Juana Hisao Hué Hisao Hué Hisao Hué Hisao Hué Hisao Hué Hisaoando Toma el suelo mas bonito isao ulen Ilé y no tiene la buena si el del tu talento hasta el final. Dale yo, dale yo, dale yo, vos sos mi única pasión, no puedes compararse las cosas que te robó. Con la gente con la gente, si yo siempre defendé, cuando no importa nada, de la buena, de la mala, tu talento hasta el final. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!